No ha fracasado ningún proyecto en el que estuviera a cargo. Ahora te pondré a cargo de un proyecto muy importante. ¿Qué tipo de proyecto? Matrimonio. Todavía no quiero casarme. Ayúdame, por favor. Hazte pasar por mí. ¡Ay, no! ¡Es mi jefe! Debe ser una mujer muy ocupada. ¡Escóndete! Me casaré con Jung So. La mujer de las citas ciegas. La impresionaré tanto que no podrá negarse a mi propuesta. Cásate conmigo. ¡Claro que no! ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué no aceptas mi propuesta? No me gusta tu forma de ser. ¿Cómo puedo convencerte? Tú eres la mujer ideal para mí. La persona con quien quiero casarme eres tú.